Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una serie de productos que nos obsequiaron, nos regalaron a distintas marcas porque estuve en un evento con distintas youtubers aquí de Málaga, distintas blogueras y pues las marcas nos presentaron sus productos, nos hablaron sobre ellos y luego nos los regalaron. Así que os vengo a enseñar todas esas cositas, a hablar un poquito de sobre ellos. Así que quedarán a ver el vídeo y yo invito a venirse, 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 venirse. La primera marca que os voy a enseñar es Lauriat, que sus productos están realizados con agua termal. Este es el folletito que nos dieron, pues aquí hay todo tipo de productos para distintos tipos de pieles. Tiene productos para cuidados dermatológicos, cuidados de piel de almeica, cuidados para pieles sensibles e hiperactivas, para la higiene y cuidados diarios. Cuidados anti-edad, cuidados solares, también para el bebé, ¿vale? Y os voy a enseñar qué productos nos obsequiaron. Lo primero es este agüita termal, que ya lo he enseñado por redes sociales. Este agüita termal es genial. Es un agüita termal que hidrata, protege, la puedes aplicar incluso directamente en los ojos, ¿vale? Porque es totalmente natural 100% y ya sabéis, agua termal tiene muchos beneficios y esta es genial. Los tres productos que nos regalaron fueron estos tres productos, que son para pieles almeicas, ¿vale? Lo primero es una emulsión matificante para matificar los brillos y demás. Reduce los poros, es una cremita, está sin estrenar, ¿vale? Porque estos productos como son para cuidados de piel almeica, concretamente estos dos productos van... Voy a hacer un sorteo con ellos para que podáis disfrutar de ellos. Y esto también es un gel para lavarte el rostro, para quitarte el exceso de grafos y demás. Así que estos dos productitos son para las pieles almeicas y las sortearé. Y este otro producto también de la marca Oriad, este es para los pequeños granitos que tenemos, ¿vale? Tiene, os lo voy a enseñar, este ya lo he utilizado, así que este no va a ir al sorteo. Tiene una parte líquido con un pincelito que tú lo aplicas sobre el granito y te lo vas secando. Y luego también sirve como corrector porque tiene aquí como una especie de maquillaje, ¿vale? Para taparlo un poquito en esos días que todavía no ha desaparecido el granito. Otra de las cositas que también nos regalaron es este labial que se llama Glamour Lip Volumen, que son esos labiales que te lo aplicas y te dan como una especie de hormigueo en el labio y prometen que como que el labio se pone un poquito más gordito. La verdad que yo me lo he aplicado varias veces, en el historio os he enseñado como me lo aplicaba. Este es el color cereza, es un color cereza precioso. Y eso sientes como una especie de cosquilleo en el labio y ya verás que se pone como un poquito, la sensación como un poquito más gordito, más llenito. El escosor se puede aguantar perfectamente. Tiene carité, argán, aceite de argán, aceite de chía y dragon blue, ¿vale? Da un efecto volumen instantáneo, acción hidratante. La firma Viñali también nos regaló, nos se quedó con una cremita para las manos, ¿vale? Que huele el olorcito, no tiene un olorcito muy fuerte, es como muy natural, muy a plantitas y a cositas así naturales. Dice que tiene extracto de uva y caléndula reparadora bio. El 98,6% son ingredientes naturales y el 75,9% de ingredientes orgánicos. Dice que es un tratamiento que hidrata, protege y repara las manos de las creaciones cotidianas. Tiene una textura muy ligerita, no es nada grasa y dice que tiene un rica en aceite de semillas, de uva antioxidante, manteca de karité, hidratante. De Magicoas también nos regalaron una serie de productos de la marca Anaruco. La marca Anaruco tiene un montón de productos, tengo aquí el folletito para un montón de peculiaridades de la piel. Ahí tiene maquillaje, tiene mascarilla, para cremas hidratantes, para pieles acnéicas, ¿vale? Tiene una gran variedad de productos para distintos tipos de pieles. El que nos regalaron nosotros es para pieles acnéicas o tendencia a grasa. Magicoas nos regaló estas cositas de la marca Anaruco para especial para pieles acnéicas, ¿vale? Dos cremitas para tratar este tipo de pieles. Y luego también nos regalaron esta mascarillita para aplicar en el rostro. La que viene con una especie de papelito que te la deja un tiempo, absorberá la grasa, te limpiará los poros por dentro y demás. Así que estos tres productos también los voy a sortear, ¿vale? Porque yo tengo la piel seca y como que no me va a venir muy bien, me va a poner, como estos frutos son como astringentes, que te resecan mal el rostro, pues los voy a sortear también para que aquí ya que le haga falta un tratamiento contra la piel grasa, mixta o con tendencia a náyca, pues que pueda disfrutar de ello. Otra de las cositas que también nos regalaron fue la firma Katier Paris, cosmética y natural. Y nos regalaron este pack tan bonito para darlo para esta fiesta para regalar. Y trae pues un dentrífico, trae una cremita de mano, trae una mascarilla. Lo veo súper mono, súper útil, incluso para llevar el bolso, llevar cositas así pequeñitas para viajar y demás. Lo veo súper mono. Lo siguiente que os enseño es este gel que es 100% natural. Es de la casa o de la firma Ecolabel. Es un gel para cuerpo y voy a hablar un poquito qué es lo que dice, qué consiste este gel. Pues sé que es un gel Dermo Ecolabel de PH Neutro, formulado con ingredientes que limpian y cuidan tu piel de forma natural, dejándolo a darle perfume. Trae 500ml. Ah, este sí lo he probado. Dos veces me he duchado con él y huele bien, huele así fresquito, natural. Y ya contaré en productos acabados que me ha parecido este gel. Otra de las cositas son estas ampollas que me están gustando mucho. Son de la firma de la marca Ecolabel Medical. Son estas concretamente, a cada uno nos tocó un tipo de ampolla distinta. Nos tocó estas que son ultra luminosas para el rostro. Son así. Veis, ya he utilizado dos y la verdad es que me gustan mucho. Dice que es una solución estéril de vitaminas y péptidos biomimétricos, similares a los factores de crecimiento, que ayudan a los procesos de restauración de la piel y retrasan los efectos del envejecimiento. La verdad es que he utilizado dos, como habéis visto, me gustan muchísimo. Y ya en productos acabados diré qué tal me han funcionado en mi piel y cuál es mi opinión. Otra de las cositas es este shampoo de la marca Professional Cosmetics, ¿vale? Que se pusieron también en contacto con nosotras y dependiendo de nuestras características de nuestro pelo, pues nos han regalado un tipo de producto. A mí me tocó este de Proteínas Complex, que es un tratamiento de queratina. Es un shampoo de reparación para cabellos secos o dañados, ¿vale? El olor es súper agradable. ¡Uy, huele! Genial a frutita. Me he lavado una vez con él, el cabello no me da tiempo a probar tantos productos, así que poquito a poco lo iré probando. Y por ahora me va gustando porque me lo he puesto una vez solamente, pero es agradable como me deja el cabello. Dice que son shampoo reparador y reestructurante para cabellos secos, porosos, castigados o teñidos. Contiene queratina, proteína de seda y vitamina A y E, que nutren, fortalecen, dan cuerpo, reparan y suavizan el cabello dejándolo brillante, energético e hidratado, ¿vale? Así que otro productito de la marca Professional Cosmetics y ya os contaré qué tal. La casa del peluquero nos sequió con este neceser, que dentro hay una maravilla genial. Os la voy a enseñar poquito a poco. Lo primero que nos regaló la casa del peluquero fue este shampoo que se llama Celos, Celos, shampoo reparador con filtro solar, sin parabenos, sin sulfato, con creatina y aceite de argán. Este sí lo llevo utilizando más porque el que tengo ahora en el baño y te deja el pelo genial. El olorcito, también muy agradable. Huele como a queratina, sí, huele a queratina. Ah, no, a aceite de argán, huele a aceite de argán, sí. Por eso el olor está, me está en conocido porque aceite de argán ahora está en cosmética muy en boga y muchos productos tienen este tipo de aceite de argán. Me está gustando genial, trae, ¿cuánto trae? A ver, a ver, a ver, trae bastante cantidad. 500 mililitros, en la casa del peluquero la podéis adquirir. Aquí en Málaga hay una sede, por aquí dejaré la dirección. Genial. Esta es la primera cosita, también de la marca Celos. Este serum, que es un serum reparador de puntas, que tiene también argán, colágeno, queratina, filtro solar. Este va así en forma de pan, ¿vale? Que a mí me cuesta un poquito que salga. Son de estos que tienen aquí, la válvula va subiendo y se va aprovechando mucho el producto. También lo he probado, este como todo este tipo de serum hay que aplicar una pequeña cantidad de medio a punta para que no se engrase. La verdad que mira este ya como lo llevo aquí, lo llevo ya un poquito usado porque si lo estoy utilizando este junto con el otro shampoo y me está gustando bastante. Otra de las cositas que también nos regalaron en este serum, también de la marca Celos, es un activador de rizo con filtro solar, con queratina y sin parabenos. Trae 200ml y ahí te dice que define los rizos dejando los cabellos brillantes, sedosos y con efecto a terciopelado. Se puede aplicar tanto para pello o pelo, para activar el rizo o cualquier tipo de cabello, no hace falta que sea rizado porque te ayuda pues a protegerlo, activarlo y demás, ¿vale? Huele muy bien, este aún no lo he usado, veis que está sin estrenar. Y nada, pues ya cuando lo vaya probando y de que tal mis impresiones sobre él. También nos regalaron una serie de muestrecitas, también de cosas de cremitas para la cara, también de la firma Celos. Este primero es un serum tensor anti-edad, que ya lo he usado, lo he probado. Una cremita hidratante para piel seca que me viene fenomenal. Un gel limpiador esfoliante para piel grasa. Y por último también venía en este neceser, esta bolsita con productos de la marca Marrakech. Son de la firma de la marca Marrakech, son productos para el cabello. Este es un shampoo. Que también tiene aceite de argán, ¿vale? Un shampoo con aceite de argán. Esto es un aceite para las puntitas, para definirla un poquito. También de la marca Marrakech, ¿vale? Que también lleva aceite de argán. Y genial este aceite. Y por último otro tratamiento también con aceite de argán y cáñamo para que previene y repara las puntas abiertas. Así que todos estos productitos, conforme los vaya terminando, pues ya irá a productos acabados y os contaré mis impresiones. La firma Ana Mandara también nos sequió con tres productos. Una es un agüita micelar, otra es un tónico de congestivo y otro es una mascarilla de carbón activo, ¿vale? El tónico y el agüita micelar la estoy utilizando muchísimo, está siendo parte de mi rutina de desmaquillado y demás. Y el cuidado de la piel. Y la mascarilla de carbón también la he usado una vez para los puntitos negros y demás. Y la verdad que son tres productos que no conocía yo esta marca, pero me están gustando muchísimo. Si le tengo que poner alguna pega es la pegatina, que veis que se le está quitando lo que la tinta esta sea tan natural que se le está quitando, se le está borrando un poquito. Pero por lo demás es un buen producto. Son unos productos que me gustan, que se ven que cuidan la piel y están siendo parte de mi rutina. De la firma francesa Sanssouci, pues también os regalaron dos cremitas. Una es una cremita en tamaño muestrecita de una crema facial antiedad y esto es una cremita peeling facial para hacernos peeling facial y demás, que nos vienen muy bien. Lo voy a abrir todavía, lo que es el peeling facial aún no lo he usado. Dice que es un peeling facial de fruta, es un producto específico con el exclusivo potente complejo de fruta para la exfoliación suave de la superficie cutánea. La línea y la arrugilla, pues aquí las arrugillas, pues lucen visiblemente más refinadas y la pila adquiere un aspecto alisado y uniforme. ¿Vale? Este producto me interesa a mí mucho por el tema de la arrugilla, es verdad que la exfolia, que la reduce un poquito. Y la cremita esta sí la he usado ya, ya la he usado por la mañana. Como es pequeñita, pues ya la tengo usada y la verdad que me ha gustado muchísimo. ¿Veis? Ya está, me queda nada más que cortarla y ya puedo aprovecharla de todo. Es una cremita antiedad que tiene factor de protección del 15 y la verdad que estos productos me gustan mucho. Y nada, pues deseando probar este peeling facial y la cremita la verdad chica me ha gustado muchísimo. La firma Kenford también nos sequió con este NCC de viaje. Dentro, pues hay cositas que nos vienen muy bien cuando viajamos. Por ejemplo, hay un enjuague bucal en tamaño viaje, con flúor. Hay una pasta de dientes también. ¿Qué más hay dentro? Un cepillito pequeñito que viene muy bien cuando viajamos en el bolso, cuando a lo mejor vamos a comer fuera para tener los dientes luego limpios después de comer. Y un hilo dental. La verdad que estas cositas están cucas, me gustan muchísimo, pues esto es para viajar, llevarlo en el bolso, para una emergencia. Y la verdad que está genial. Muchas gracias. La firma Midland también nos sequió con una serie de cositas que les voy a enseñar. Venían en esta bolsa tan mona. Hay cositas muy interesantes para hacer toda una rutina facial. Y les voy a enseñar pasito a pasito. Lo primero que os muestro es esta mascarilla. Es una mascarilla para una limpieza profunda. Dice que es un nuevo tratamiento efervescente, increíble, refrescante, en el que obtener una limpieza profunda. Dice que con esta mascarilla obtendrás unos resultados espectaculares por su capacidad para arrastrar impurezas. Cerrar poros y dejar la piel llena de dinamismo. Es un tratamiento efervescente, increíblemente refrescante, con el que obtener una limpieza profunda, sin colorante y apto para todo tipo de pieles. El siguiente que os muestro es esta otra mascarilla que dice que elimina los puntos negros y la impureza con facilidad. Al mismo tiempo que activa la circulación sanguínea por su efecto refrescante. Dice que tiene extractos naturales de arándano, caña de azúcar, naranja y limón. Tiene muy buena tinta. Y también eso también hace una limpieza profunda que elimina los puntos negros y la impureza como ya he dicho. A ver, por aquí asoman dos mascarillas que estas me vienen genial. Una mascarilla, esta por ejemplo al azul, es una mascarilla de colágeno y ácido hialurónico. Que tiene enriquecida con colágeno marino, ácido hialurónico, aloe vera y vitamina E. Estas también son como de papelito porque aquí pone también, ya veis, los dibujitos que te ajustan la mascarilla para que coincidan los distintos orificios. Esta con ácido hialurónico y colágeno me viene genial porque tengo la piel muy seca. Y la otra también tiene, esta también tiene ese ácido hialurónico, una mascarilla de granada y ácido hialurónico. Que está enriquecida con extractos de granada, ácido hialurónico, aloe vera y vitamina E. Que te da una hidratación profunda. Igual que esta, ya ves que te ayuda a limpiar, regenerar y mejorar la elasticidad de tu piel. Sin colorante, sin perfume y también apto para todo tipo de piel. Y también es así como, con una especie como de papelito que te lo aplica. Así que esto, genial. También dentro de la bolsita viene un montón de cremita. Esta es una BB Cream que hidrata, unifica y corrige e ilumina. Un gel con ácido hialurónico, a ver que más, crema de noche, un contorno de ojos y una crema de día. Todas estas cositas también de la misma firma de Mil Glants. Y también aquí en la bolsita aparece dos muestrecitas. Una es un labial y otra creo que es un maquillaje. A ver, sí. El color muy similar a mí, a mi piel. Se funde bastante bien. Y esto es un labial, a ver que color tiene. Muy bonito. Es como un rojo cereza. Y nada, para llevarlo en el bolso, para cualquier emergencia y demás, lo veo genial. Así que muchas gracias Mil Glant. Probadís los productitos y ya os contaré que tal me han funcionado. De la firma Organitrip también nos regalaron esta bolsita. Que venía personalizada. Aquí tenéis sus redes sociales. Y nada, voy a enseñaros qué es lo que viene en esta bolsita. Lo primero que veo es un shampoo. Un shampoo hidratante con proteína, con extracto de Altaea. Voy a abrirlo, este no lo he probado todavía. En este formato. Dice que es un shampoo de uso frecuente para cabello seco, ¿vale? Huele mucho a plantitas. Y nada, trae 250 ml. Y dice que es una que está libre de silicona, libre de parafina, paravena. Producto no testado en animales. Tiene pintaza este shampoo, así que lo iré probando. Otra de las cositas también de aquí de hoy, que nos la obsequiaron, Organitrip. De la marca Endemic. Es este spray voluminizador anti-freeze. Anti-sensación de pelo así como con freeze. Este tiene aceite de milto y lo mismo, viene así con la pistolita y dice que spray de fijación anti-encrespamiento. Su fórmula rica en microproteína de trigo y aceite esencial de milto aporta volumen, fijación y protección. ¿Vale? Genial también. Lo siguiente, a ver que viene a un tratamiento hidratante. René, que tiene aceite de argán, ¿vale? Es un tratamiento hidratante intensiva. Su fórmula rica en ácido graso. Pues eso, pues te aporta hidratación para los cabellos secos y tratados químicamente. Este va para después del shampoo, a ver que tal huele. Huele igual que el otro, si huele así como a plantitas, cosas naturales. Y lo mismo, esto tampoco tiene parabenos, no testan en animales, etcétera, etcétera. Y para finalizar, este estructurante de gel modelador. Este es como una especie de gel modelador, como lo que he dicho. Pues lo mismo, pues este está con aceite de albahaca. Y para darle forma al cabello. Así se lo he usado con mis niños. Pero una vez que quiso que le hiciera una cresta, se lo puse. Y la verdad que la aguantó bastante. También de la firma Andemi, gracias a Organitrip. Por estos productos tan naturales, biológicos, que no testan en animales, sin parabenes, sin cositas extrañas. Trae 200ml. Así que probaré todos estos productos y ya os diré que tal, me va gustando, si no me ha gustado. Que tal con mi cabello y demás. Gracias. Otra de las firmas que también estuvieron en el evento aquí en Málaga fue Fiaja. Fiaja un poquito más conocida por nosotros. Nos se quedó con un jabón de ducha, ¿vale? Para ducharnos. En tamaño así pequeñito. Como huele, como huele, huele genial a pan de jengibre. Huele a Navidad. Y esta es una cremita de manos que también huele a pan de jengibre. Huelen genial estos dos productos. A ver cómo se absorben. Uy, como huele de bien. Me encanta este olorcito. Genial. Para regalarse a la Navidad son dos productitos así muy monos. Con olorcito navideño. Genial. Me gusta muchísimo. Tanto el jabón como el gel como la cremita para las manitas. Trae 200 mililitros cada uno. Y genial. Otra de las marcas que también estuvieron en el evento fueron soloinfusiones.com. Con esta cajita que huele genial a té. Si os gusta la infusión, el té huele genial. Venían así, ¿vale? Venían mucho mejor envueltos con una cuenita verde y demás. Pero yo ya los he abierto. Y yo les voy a enseñar qué cositas traen. Traen cuatro paquetitos de infusiones. Este es un té de cáñamo para resfriado. Que nos viene genial ahora para las fechas que vienen. Y la política de esta empresa, aparte de que son todos productos ecológicos, que cuidan el medio ambiente, etcétera, etcétera. Dice que esta infusión de cáñamo, utilizan el cáñamo porque dice que el cáñamo está recomendado para patologías como problemas de sueño y ansiedad, glaucoma, quimioterapia, dolor crónico, depresión, dematividad tópica, menstruación, dolor de parto, migraña. Dice que el cáñamo sirve para todo este tipo de dolencias. Los ingredientes de este té, pues hojas de cáñamo, trozos de mango, raíz de regalí, hojas de espino blanco, etcétera, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Todavía no he utilizado ninguno de estas infusiones, pero ya os iré contando qué tal me van pareciendo. La siguiente que aparece por aquí es una infusión de mango. Tiene muy buena pinta y lo mismo tiene papaya, mango, piña, canela, cardamomo, pasa y aroma natural. Huele genial, dulcecito. El siguiente es un té verde persa. Además que también te dice la temperatura que tiene que tener el agua, el tiempo que tiene que tener, los minutos, etcétera, etcétera. Pues un té verde con canela, capullo de jazmín, cáscara de naranja y aroma natural. Y el último, pues, este es una infusión de hoja de olivo con fresas Patagonia, ¿vale? Hoja de olivo, pimenta blanca, escaramujo, hibisco, pasa, corinta, fresas y aroma natural. Tiene pintarse lo mismo. Te dice a qué temperatura tiene que estar el agua. Por ejemplo, este 95 grados centígrados, 5 minutos. Y, genial chicas, así que ya iré tomando, tomándomelo poquito a poco. Invitaré a mi amistad a que lo prueben y ya os contaré qué tal. Otra de las firmas que también quiso colaborar en el evento fue la firma Montalienes. Que traen estas mascarillitas que ya las conocemos mucho porque muchas veces se venden en Mercadona, en Primor y demás, ya sabéis. Y son muy, están muy bien de precio. Voy a abrirlo con vosotros. A ver, ¿qué trae? Bueno, pues trae tres mascarillitas. Una mascarilla de carbón, que esta ya la he utilizado yo. Y la verdad que va muy bien. Otra mascarilla peeling también de carbón. Y esta es una mascarilla para el pelo, ¿vale? Con pulpa de papaya. Me encantan estas mascarillas cuando quiero darme un poquito de mimo a mi rostro y a mi pelo. Así que ya las probaré y os contaré qué tal. Otra de las firmas fue Argan Oil, que son aceite 100% puro de Argan. Nos dieron este serum facial con aceite de Argan 100% orgánico. Voy a abrirlo con vosotras. Este sí lo he probado cuando me he estado maquillando y demás. Mira que caja más mona. Me encanta, es preciosa. Y a ver qué tal. Viene súper bien presentado para un regalito. Mirad qué bueno por dentro. Dentro está el serum de aceite de Argan. Y sí que lo tiene para venos, está para todo tipo de pieles, uso externo, lo hay que ingerir. 100% ecológico. Viene con la pipeta que viene muy bien para aplicarlo. No tiene olor, hace un poquito de aceite de Argan. La verdad que esto viene muy bien para aplicar antes del maquillaje. Este es nuestro rostro, es para uso diario, para todo tipo de pieles. Es un aceite de Argan, sin olor, sin conservante, 100% puro, no graso, de rápida absorción. Y la hiperseidrat de suaviza. Aquí en este folletito nos dice que este tipo de aceite viene muy bien para la estría, para la arruga, la irritación, la arrojeza, el hinchazón, cicatrices, quemadura y sequedad. ¿Vale? Que regenera tu piel un 84%. Así que miren, genial, es un oro líquido. La verdad que tiene muy buena pinta este Facial Serum de Ocean Argan. Y pues nada, ya os comentaré qué tal. Otra cosita que aparece por aquí de la firma Argan Sur. Son una serie de productos de la marca Arganour. Que os lo voy a enseñar, que una de ellas estoy completamente in love con ellas. Y voy a ver los productos que trae. Mirad, os voy a comentar un poquito la marca Argan Sur. Que son también una cosmética 100% natural. Tiene un montón de productos. Mirad todos estos productitos que traen. Todos estos otros productitos. Tiene distintos tipos de aceite. Aceite de Argan, aceite de jojoba, aceite de semillas de higo chumbo. Hay cremas faciales anti-edad. Hay aceite a 100% natural. Hay aceite de rosa mosqueta, crema de día, crema de noche. Aceites esenciales, tenu capilares, más que la capila. O sea que es una casa que trabaja con productos totalmente naturales. Y que abarca mucho tipo de necesidades y uso. Y os voy a enseñar el primer producto. Este es un aceite de Argan 100% puro. Primera presión en frío. Es ecológico, bio, todo para todo tipo de piel. Dice que este aceite de Argan te aporta los mejores nutrientes para tu piel. Para el pelo y para la uña. Se puede aplicar para pelo, piel y uña. Viene así. Con pipeta. Aceite. Tampoco huele a aceite, huele. Tiene pintaza para cuando queremos hacernos esos cuidados especiales. Para la uñita, el rostro, el cabello. Genial, el primero. A ver. El siguiente es una crema anticelulítica con efecto reductor y reafirmante. 100% natural también, sin parabenos. Este es con aceite de abedul. Acción reafirmante anticelulítica. Que lleva aceite de abedul, de Argan, de jojoba, aguacate, de almendra dulce, aceite de naranja, aceite de eucalipto, de romero, vitamina E. Aquí está. Este todavía no lo he usado. Está sin tocar. Y nada, pues... Todas tenemos siempre un poquito de celulitis. Y nos viene genial. Y la cremita que estoy enamorada de ella, que la uso por la noche porque ya es parte de mi rutina, es esta cremita facial noche anti-edad, que es maravillosa. Ahora les voy a enseñar, pero voy a explicar un poquito qué es lo que tiene. Lo mismo es 100% natural. Lo contiene parabenos, ni conservantes químicos, ingredientes cultivados biológicamente, con 8 agentes activos, no testado en animales. Y llevar aceite de Argan, de Karité, de aguacate, de ricino, de coco, cera de abeja, vitamina E, almendra dulce, esencial y aceite esencial de geranio. Es esta cremita, es como un aceite en crema. Y me encanta. Ya por la noche se ha convertido en imprescindible. Mirad, huele. Huele bien. No los quiero volcar porque tiene como una especie de liquidito, pero ya está, no sé cómo he enseñado, está ya usadito. Ya le he metido bastantes veces, pero bastantes veces el dedito. Y te deja todo el rostro súper, súper hidratado, nutrido para la noche. Se te queda el rostro así como brillantito, pero a mí no me importa porque yo lo que quiero es que me hidrate por la noche. Por la noche no me va a ver nadie. Y te deja, te levanta la mañana siguiente con la piel súper, súper bien hidratada y nutrida. Se ve que ha hecho su efecto y esta cremita así con este tipo de, tipo así como aceitosa, me encanta. Súper recomendada. Esta sí la estoy probando hoy, la estoy usando bastante y me está gustando muchísimo. Otra de las firmas que también quiso colaborar en el evento fue la firma Pharma Comfort. Utiliza sus productos 100%, con 100% de algodón. Y hay tipos de productos para la salud y la belleza como discos de desmaquillante, algodones, bastoncillos, compresas, discos, etc. Le regalaron estos algodones desmaquillantes. Y los mismos son discos de desmaquillante de puro algodón. Y trae 50, son ovalados. Y la verdad que tiene pintaza, ¿vale? Se ve, a ver, tan cosido. Tiene buena pinta. Si deseando ya usarlo, pues lo tenía aquí y no podía abrirlo. Bueno, voy a abrirlo con vosotros. Voy a abrirlo con vosotros. A ver qué tal son estos algodones. Son así. Vienen cosiditos por los lados. Este está... Sí. Tiene muy buena pinta. Son de este tamaño aproximadamente. Son 100% algodón, o sea, cuando retiremos el maquillaje no se nos quedarán pelotillas ni cosa extraña en la cara. Y ya os contaré qué tal el producto acabado que me han parecido estos discos de desmaquillante de la marca, de la firma Pharma Comfort. Luego también nos sequearon con un kit de higiene íntima natural, ¿vale? Que trae, pues, trae un tampón, un protegerlí y una compresa. Y en el evento, pues, nos puso Pharma Comfort, nos puso un vídeo de la importancia de utilizar extra higiene íntima. Y en esos días que estamos con el periodo, utilizar productos que sean 100% algodón para que cuando ese tampón o esa compresa, pues, se humedezca con la menstruación, pues, no se queden restos de algodón en nuestro interior. Porque eso puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Imaginaros que tenéis puesto un tampón y al humedecerse, pues, se desmenuza y se quedan restos dentro de nuestro organismo. Y nos estuvo enseñando cómo un tampón de una marca cualquiera y en los tampones de su firma, cómo aguantaba, cómo no se desquebrajaba, cómo no se desmenuzaba. Y era como consecuencia expositiva porque no se te queda en tu organismo ningún tipo de resto. La verdad es que nos concienció a muchas de las que estábamos allí la importancia de gastarse un poquito más. Pero utilizar productos que sean 100% algodón y que no nos perjudiquen en nuestra salud. Y luego también, pues, unos salva-el-lip también, lo mismo 100% algodón, que ayuda a prevenir los riesgos de la irritación y hipicoría de alergia, ¿vale? Porque muchas personas también, muchas personas, a veces también tenemos nuestras partes íntimas como más irritadas. A lo mejor porque estamos utilizando un tipo de compresa o un tipo de tampón o un salva-el-lip que no es 100% algodón. Y hace que nuestro organismo, pues, se resiente, se irrite, tengamos alergia y demás. Así que, todos estos productitos de la firma Pharma Comfort. De la firma Trix también nos regalaron un gel y un esfoliante que los voy a enseñar. Cada uno también nos ha tocado uno distinto porque tiene gran variedad de gel y de esfoliante. Hay un toco en rosa que es para la relajación, por el Relaxing Chakras. Es un gel de ducha en formato así como mousse, ¿vale? Huele genial, ya lo he probado, obviamente. Yo los geles tengo que probarlos todos. Huele genial. El olor así como muy, verdad, que te transporta así como que te relaja bastante. Y trae... ¿cuánto trae? Trae 200 mililitros. La verdad que huele genial. Este gel tiene rosa asiática y la verdad que me está gustando bastante porque ya lo he utilizado tres veces la ducha. Y ya sabéis que normalmente estos geles de la firma Trix, tradición, pues huelen genial. Suele gustar no a casi todas y genial. Y lo siguiente, pues este esfoliante que también lo he usado. Ya está abierto. Lo utilicé el otro día. ¡Uy! Huele... ¡Oh! Huele genial. Este es como su textura, así como granulado. La verdad que te esfolia muy bien, pero no te rás frente a hacer daño. Son unos granulados muy agradables. Hacen la esfoliación justa que tiene que hacer. Y lo mismo es de la misma gama que el gel. Lleva rosa y coco. Lleva rosa y coco. Y huele genial. Así que nada. Más cositas para la ducha. Otra de las marcas que también colaboraron en el evento fue la firma de uñas. Que ya como no sé, es que hacen uñas y cosas de belleza para las manitas. Nos sequiaron con un bálsamo labial. Que huele muy bien a coco. También nos sequiaron con una bolsita, ¿vale? Para guardar cositas, transportar cosas con su cremallita y demás. Y también venía, nos regalaron pues esta fundita para meter el móvil, para que no se moje cuando estamos en la playa y en la piscina. Y lo más importante que también nos regalaron fueron un cheque regalo, ¿vale? Para hacernos allí las manitas. Pues para un enmaltado permanente en mano. Ya sabéis que de uñas pues hay bastantes tiendas o salones que aprueben por España. Aquí en Málaga está concretamente la calle Leira y en el Carrefour Alameda para que seáis de Málaga. Y nada, pues antes de que se cumpla pues me haré la uñita aquí de uñas y a ver qué tal. Otra de las cositas que también nos regalaron fueron estas preciosas limas. Mirad qué bonitas son. Son limas de cristal y luego aquí son billentitos de Barocchi. Son de la firma Montbleu. Nos regalaron una pequeñita y otra grande. Veis como es la puntita. Lima bastante bien. Son una maravilla de limas. La verdad que son limas que destacan por su belleza y luego también por su calidad. Y muy contenta con estas dos limitas. Una de viaje y otra para tenerla en casa. Pienso que son preciosas y le voy a dar mucho uso. Muchas gracias. Y ya por último, pues ya sabéis, la firma Petita Parque pues nos regaló este pedazo de caja con un montón de cositas súper monas. De cositas de agenda, de pegatinas. Genial, genial. Tenéis un unboxing que la tengo en el canal, que es el vídeo anterior a este que estáis viendo ahora. En el que os enseño la caja en profundidad. Os enseño cada uno de los productos que trae esta caja. Y la verdad, si queréis verlo os dejo por aquí el enlace. Pero bueno, os voy a enseñaros un poquito la agenda por si no la habéis visto. Para que entre ansia viva y vayáis a luego, a después, a ver el vídeo. Esta agendita es puro amor. Trae un montón de cositas que interactúas con la agenda y tiene aquí más pegatinas. Es que es súper cuca, me encanta. Tiene un montón de mensajitos, todos positivos, cosas muy originales. Genial, así que si queréis ver todas las cositas que trae la cajita de Petita Parque, pues tenéis un unboxing desde el vídeo anterior y ahí os lo enseño en profundidad. Además, os doy una idea. Este tipo de cajita para esta fiesta, que dais genial si la regaláis. Porque es que es puro amor a esas personas que les gusten todas estas cosas del mundo de la agenda, de las pegatinas. Es que es preciosa. Bueno, chicas y chicos, estas han sido todas las cositas que nos regalaron en el evento, en el Meeting Vlogger que se celebró aquí en Málaga. Como veis, hay un montón de productos que me van a servir para probarlos, para testearlos, para luego dar mi opinión sobre ellos cuando ya una vez los use y los termine. Muchas gracias ante todo a todas las marcas que decidieron colaborar en este evento. Muchas gracias a la organizadora por invitarnos a este evento, por hacernos partícipes de esta experiencia tan bonita. Fue mi primer evento así grande al que he participado y me ha gustado muchísimo. Estoy deseando volver a repetir porque es súper bonito, te pones en contacto con más personas que como tú, como yo o como tú. Pues les gusta este mundo de probar productos, este mundo de hacer vídeos, de mostrar productos, de estar en contacto con distintas marcas. Todas las que seamos así un poco potiadistas, que nos gusten todo este tipo de cosas. Pues la verdad que es una oportunidad muy grande que se nos brinda. Y muchísimas gracias a todas las marcas, a todas las firmas, a todas las personas que han hecho posible que yo tenga estos productos ahora aquí en mi casa. De hecho en las redes sociales yo decía, parece que han venido a casa, han venido los Reyes Magos y me han traído un montón de productos para probar. Así que pues nada, ya como he dicho anteriormente, pues los probaré, daré mi opinión más sincera en productos acabados. Y nada, muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales para que lleguen más personas. Seguidme por las redes sociales, ¿vale? Porque allí también pongo muchísimas fotos de mi día a día, de productos que voy a probar y demás. Suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, escúchame, que no se olvide de ser felices. ¡Muah! Y nos vemos. Gracias. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!